Radio CIP, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Conversante, encontramos cultura, literatura, música, arte. Dirige la poeta Evo Ravante y la artista clásica a toda luz del rato, de 2 a 5 de la tarde, en Radio CIPA Estéreo, Conversante. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Al aire. Buenas tardes, estamos en Conversante, Radio CIPA Estéreo. Un saludo para nuestro director, Abraham Baritza Avedra, a la directora, soy la Isabel Almario. Carvajal Almario. Y a nuestro presidente, Radio CIPA Estéreo, Raúl Andrés Berrío. Como todos los programas que hemos tenido, han sido unos programas muy especiales, pero también tenemos un programa muy, muy especial. Tenemos también a nuestra co-directora, Dora Luz Delgado, y a unos invitados muy especiales. Dora Luz. Buenas tardes para toda nuestra audiencia. Sí, como dijo Débora, hoy tenemos una mesa aquí, unos invitados de lujo. Y invitados pues a que pasemos una tarde bien deliciosa, llena de cultura, de poesía, de escultura. Hoy pues es una tarde bien especial. Y tenemos con nosotros, como primera, invitada y permanente aliada nuestra, a la maestra Ángela Pelanos. Pelanos. Un saludo especial, así amoroso, para que guardes en tu alma porciones de amor y repartas por el mundo. Bienvenidos, oyentes, queridos, a esta tarde, donde tenemos unos invitados muy, muy espectaculares, que diría yo, llenos de poesía, llenos de magia y de celebración. Bueno, voy a presentarles entonces a Andrea Hanabi, en el texto que Marga de la Mar, la poeta que debería ser tesoro de la nación, Marga López Díaz, le hace a ella en el libro La Puerta del León. Y finalizando dice, celebremos el advenimiento, la alegría de leer su alma, de vuelta en cada página, alma habitada en la soledad y en el silencio de la escritura, como una primicia, como un albor de dicha, como ese regocijo de la primera hora del amanecer, donde se haya, en el espacio-tiempo, la tierra florida. Bienvenida, caudeamos, Andrea, valiente y bella, bendecido tu aquel de asombros, bendecida tu puerta hacia los guayacanes del sol. Bienvenida, Andrea, en esta tarde maravillosa para gozarnos de tu palabra, de tu dicha y de tu vida. Andrea, dicen algunos de esta mujer que escribe para olvidar, otros que recuerda entre palabras sueños que han escapado. En cambio, hay quienes insisten que escribe para vivir, para llevar su vida y la de nosotros a la imposibilidad del olvido. Pero yo, que la conozco desde adentro, aseguro que escribe para no morir. Muchas gracias por esta invitación. Aquí estoy feliz de conversar con ustedes, de mostrarles un poquito de mi poesía y del camino que llevo hasta acá recorriendo con ustedes. Muchas gracias. Y aquí a mi lado se encuentra el poeta Andrés Caicedo, un ser brillante que tiene su luz, que su llama está encendida. El lector de la Fundación Urcanima Literaria, es de Pasto. Me gustó cuando, hablando con él, yo le pregunté, ¿y tú qué buscas? Y él contestó, busco el viento y los paisajes, oxígeno y vigor. Y qué belleza, oxígeno y vigor. Me encantó porque, cuando uno habla así, es porque su alma está liberada, llena de asombros. Y tiene algo que me buscó también mucho, porque el nombre de Urcunima. Urcunima Literaria es, buenas tardes a todos, de otra, Ángela, Andrea y de la Luz. Urcunima significa monataña de la fe. Urcunima es montaña, nina, fuego. Es el nombre que se le da por cangaderas en la ciudad de Pasto, por los que tenemos en la, los pastos, los avales. Entonces, es una licencia poética del poeta Manuel Rodríguez Orquegoso, porque antes se decía nina urcunima. Entonces, fuego de montaña, fuego, ciudad de Cuba para que quique montaña de fuego. Es la fundación de Urcunima Literaria, llevamos 6, 7 años en la ciudad de Pasto y tenemos algunos proyectos que nos vamos a alimentar ahora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrea, Andrés, Andrés, les damos la bienvenida. Andrés, tu ciudad tiene para nosotros significados muy importantes. Ese carnaval que nos vas a contar ahora, tú eres el director de la revista de Poetas en Carnaval. ¿Qué es Poetas en Carnaval? Bueno, hace mucho tiempo el Carnaval de Negros y Blancos, que ya es patrimonio de la humanidad, venía, digamos, en unos ritmos de peligro por aquellas privativaciones que empezaron ahora que estamos cumpliendo 25 años de la Constitución. Acuérdense que antes las economías eran cerradas, Colombia estaba en una economía cerrada, posteriormente con el asesinato de Galán y con todos estos cuatro líderes presidenciales de un país que la economía tiene. Se da la apertura económica y con ello la Constitución también, que había otros caminos dentro de lo político. Y el Carnaval entraba, digamos, en una especie de feria internacional para que todo el mundo visita lo que es el patrón patrimonialista. Por lo general, también tiene el doble propósito, unas veces conserva y otras veces pierde esa esencia. Muy bien, a partir de ello, algunos amigos del sur, entre ellos la directora de la Academia de la Niñez de Historia y otros intelectuales de la ciudad, estábamos preocupados por ese venido del Carnaval y nos empezamos a organizar en un, digamos, combo de allá, que se llamaban Los Amigos del Carnaval. Una de las principales propuestas que teníamos como amigos del Carnaval era visibilizar toda la trascena de lo que es el Carnaval de Negros y Blancos, que no es solamente un Carnaval de fiesta, no es una feria, sino un Carnaval sentido por la ciudad y que se pone en peligro cuando, por ejemplo, una carroza se pone en venta para que otra gente vaya, y no que el mismo artesano la construya. Entonces, desde ahí venía la preocupación, el asunto de los amigos se fue disolviendo en el tiempo, pero me quedó la preocupación y algún día le dije al co-director del Cuerpo Carnaval que si les interesaba un festival de poesía dentro del Carnaval. Y por ahí empezamos con el evento de Poetas en Carnaval que ya lleva siete años y el cual se dirige por un concepto que estamos construyendo que se llama las literaturas expandidas y que ya hablaremos de eso también. Entonces, Poetas en Carnaval es un evento donde la poesía se arreglenta desde su nombre, desde el poeta lúmulo, oscuro y a veces triste, hacia una poesía que tenga más vigor, más luz, más estética, y además porque el mismo Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de Pasto es estética, ética y poética. Bueno, hace un año estuvimos dándole la bienvenida a Andrea Halloween y su libro La Puerta del León en la Pinacoteca de Avinosa. Andrea, ¿qué ha transcurrido en todo este tiempo para ti y para tu poesía? Bueno, pues para mí, como dicen pues casi todos los autores, cuando uno tiene un libro es como tener un libro, tener una algo que se florece, definitivamente. Y sí se vinieron muchas personas lindas, ahí viene mucha gente que lee la poesía, que es nueva para mí, dentro de mi lectura. Entonces ha sido un recorrer muy bonito donde recibo comentarios de gente que me está pareciendo un libro, un libro que quiere comprar el libro, que quiere regalar el libro, que les cambio de alguna manera la perspectiva, o les cambio el modo pensable, les llevamos una ilusión, cualquier comentario de ese estilo para mí ha sido súper realmente didacticante. Y además que también es difícil no empezarse a dar a conocer y que la gente entre al libro, entonces dejar como ir y dejar que la gente opine y dejar que la gente fluya por el libro, también ha sido un crecimiento para mí importante. Ella hace de su libro una obra de arte y lo nombra en las estaciones de primavera, otoño, verano, invierno. Yo quise ser un libro basado en las estaciones del año, y el amor como se desdibuja en cada una de las estaciones, entonces empiezo en primavera, donde el amor es un amor florecido, un amor lleno de luz. Seguimos con el verano, que es un amor maduro, un poco mucho más asentado, por decirlo así. Sigue todo el mundo, es un amor, empieza a marchitarse, el verano, el invierno, perdón, donde ya el amor está muerto. Y llegamos otra vez a uno que se llama Mi Quinta Estación, que es un polmario donde hay poemas muy personales míos. Y el último, que es Seis en prosa, es La Laguna, donde hago un homenaje de mi mamá, ya murió, por favor, y mucho levantó la mente. Y algunas prosas, que también quería mostrarles con los lectores un poquito de algo diferente, pero también una prosa poética. Entonces, lo que yo quiero es que sea un libro, lo que quise que fuera un libro, que fuera un ciclo. Entonces, siempre estaremos en una etapa distinta del amor, y siempre el amor será cíclico y será como las estaciones. Entonces, ese es el recorrido por el año y por el amor de sus estaciones distintas. Andrea, a mí particularmente me llamó mucho la atención, y lo hablo de ver a nuestros oyentes interesados en adquirir o en leer tu obra. Me llamó particularmente la atención esa distribución del libro, porque como lectora me parece supremamente fácil y entretenido leerlo, sin la camisa de fuerza de un libro menso de grande, sino de sacar un libro pequeño, leer lo que yo quiera volver a guardar y poder sacar otro. Entonces, y como diseño gráfico, es un libro espectacular, hermoso, muy elegante, muy colorido, y como dijo Ángela, uno se siente viviendo las estaciones, porque inmediatamente el color del libro lo conecta con esa estación. Bueno, yo particularmente soy seguidora de tu poesía por una razón fundamental, y es que me parece que vives de una manera sobria, no sencilla, sino sobria. Si tú dices las cosas así, de una manera completa, yo quiero que me cuentes de dónde, si va, claro que va ligado a tu personalidad, pero si es una cosa que tú planeas, o simplemente es espontáneo, o que tu forma de escribir sea tan particular en el sentido de que es con pocas palabras tú dices tanto. Yo creo que hay dos cosas, una es que yo soy una mujer muy desesperada, entonces, no planeo mucho cuando voy a escribir, pero adicionalmente pienso que sí tengo una música inspiradora, o sea, las palabras me llegan, las cosas me llegan de alguna manera, por decirlo así, y me gusta finalmente recrear todo en pocas imágenes, no porque sea parca de palabras, sino porque me parece que muchas veces decir mucho es decir poco, entonces, no sé, así es mi estilo, minimalista, sin ser demasiado, pues, simplista, pero sí intento no decorar demasiado, pero intentar decir lo máximo en las de las palabras, sí. Gracias. Andrés, ¿cómo surge la creación de la revista y para quién? Y cuéntanos un poco esa idea de literatura expandida. Por aquí tengo la revista, el primer número, en el año 2009, a ver, esto es un proceso de cosmite desde el 2005. Y yo a pasto carajo. No, supuestamente. Eso es lo que nosotros decimos, no, siempre decimos en carnavales, es que yo a pasto carajo, y eso suena a un grito casi de guerra, pero de guerra para la fiesta, no para otras cosas. Ahora que estamos en tiempos de paz, vamos a empezar eso. Entonces, con mi hermano Tránsito, habíamos empezado una revista con los interpretores de Jack, que se llamaba Letras del Sur. Resulta que, como en todas las circunstancias, a veces es complicado que uno quiera hacer en la revista lo que quiera hacer, cierto, entonces los inventores imponen, etc., hasta que nos dimos un poco excluidos del asunto. Y decidimos que si nosotros, algunos que movíamos la revista Letras del Sur, quizá estábamos excluidos, entonces debíamos construir otra. Y otra que, donde pudiéramos decidir y darle caída a todo el mundo, porque muchas veces, sí, porque lo que pasa es que en literatura casi siempre hay mucha, ¿qué se llama?, mucha exclusión también. Había algunos que se consideran, digamos, los que ya llegaron al topic, entonces para llegar a ellos hay que subir el cohete de una ala o así. Para mí no. Nunca bajan. Exacto. Nunca bajan. Para nosotros, como Fundación, la literatura expandida es precisamente darle lugar a toda esa expresión, no importa que se sea erudito, no importa que se escriba como García Márquez, como Cortázar, como cualquiera de ellos, sino que se expresa. Cuando Andrés está diciendo lo que está diciendo, que Andrés, ¿no? Cuando dices que es lo más simple, pero que es lo más sentido, que es lo más tuyo, todos tenemos eso. Igual, por ejemplo, cuando la gente estaba viendo pasar el carnaval, viendo los desfiles, sintiendo eso, yo creo que muchos hemos sentido la necesidad de expresar en palabras eso que estamos sintiendo y por eso nosotros decimos que todos somos poetas en carnaval, es decir, todos somos poetas cuando estamos felices, cuando estamos contentos, cuando el universo se nos arroja a nosotros como una especie de felicidad maravillosa, que lo es, lo que pasa es que nosotros nos hemos concurrido a este mundo a llenarme de otras desgracias que hay que evitarlas. Muy bien, entonces Urculina nace con ese sentido, darle cabida a todas aquellas voces, aquellas letras expandidas, porque nosotros no realmente consideramos que la expresión es en palabras, dado que en el mundo tenemos una colección de 3600 lenguas, de las cuales solamente 60 son las más comunes, 12 son las que se escriben, y nosotros si usamos 2 son muchas, por lo tanto la literatura universal quedaba en cierto conflicto de llamarse literatura universal, porque hay comunidades que no escriben con letras, escriben en los telares, escriben en el cultivo, por y nosotros como cariñenses tenemos un telar en las montañas que son un telar de retazos, y ahí se están expresando los campesinos con respecto a su existencia y a lo que sienten, entonces uno tiene que ir a conversar con ellos un poco y ya está construyendo una literatura mayor. Desde ahí pensamos que en la literatura podemos hacer todos, sino que hacen falta espacios donde nos podamos conversar, aquí como en este espacio que se llama conversar, ¿cierto? Conversar del arte de vivir, de la existencia y de estas cosas. Bueno, entonces fui a revisar, entonces esa relación tuya con Medellín comienza, ¿tú vives acá? Vivo acá hace 25, 30 años casi, por eso ya no hablo del discurso, que está en este espacio. Ya te lo sabamos, entonces te va a pasar mucho rato. Ya sabes para que mis paisanos, para que mis colegales y mis paisanos no me odien, porque es que donde fueres, haz lo que eres. Hablar es como oyeres. Exacto, hablar es como oyeres, y ponerle el acero que quisieras. Pero tampoco le sale el juez, tampoco le sale el juez. Pero pues sigues. Pues adivina de donde soy. Bueno, es el placer de donde... Yo tengo amigos muy queridos de Pasto, de Nariño, y le mandamos un saludo a tu hermana, que ya tenemos contacto con ella, si no la está escuchando. Te mandamos un abrazo enorme en tránsito, y vamos a tener cosas muy interesantes para... Tránsito es el cuerpo presente en mí en Pasto, o sea, y yo soy también... O sea, somos una unidad, incluso no solamente de tránsito, mi madre, que no sabe leer, que es inscribir. Es hermoso. Nos acompaña en todas las jornadas nuestras. Es la principal poeta del carnaval. Es que el arte tiene una cosa particular, y es que el arte se siente. Aunque tú ya lo sientas, ya lo puedes expresar como quieras. Exacto. En literatura, en música, en apoyo cultural, en lo que sea. Abre las sonrisas. Así es. Estamos muy felices de que este libro... Te cuento un poquito la revista, para que sí. La revista le lleva tres números. ha sido difícil, este primer número lo sacamos con recursos, mejor dicho la fundación ha trabajado con recursos propios y con unas colaboraciones muy mínimas, tanto a nivel municipal, departamental, como a nivel nacional. A nivel nacional tuvimos el apoyo en el 2015 de proyecto de concertación, vamos a participar esta vez, estamos participando en una convocatoria ahorita con la gobernación de Marín y la gobernación de Camilo Romero, que hablan de un gobierno más abierto, entonces hicieron lo mismo, que se hace a nivel nacional, convocaron a la gente para darle participación a través de proyectos con la misma metodología del ministerio, que parece sano, inservable en estas épocas, donde el mérito valga y no simplemente el amigo que va con el proyecto y le va a dar 300 millones para que haga una fiesta fin de semana. Y para que se lo divida ahí, perdonando a los que le dicen, bueno, pero mira que es todo lo que tenemos de siempre, el apoyo, esa guerra por este apoyo por la cultura. Y el apoyo de la gente tiene que ser asistida a estas cosas, asistida a la poesía, a las nuevas propuestas, o sea, todos somos por eso y una tarde, eso es lo que me parece que el profesor no es todo, a cualquiera, ¿cierto? Por eso nuestro tema es hacer, siempre hacer y lo estamos haciendo nosotros, no lo oímos, pero es así. No es, ay, la quejadera es que no nos ayuda, no nos escucha, no, hágalo, mejor dicho, me lo escucho, pero que lo voy a hacer. Yo estoy enlazando todo lo que dice Andrés y leyendo unos enlaces que él mismo le mandó ver, como sé un poco más de lo que hacía, estaba medio loca, porque yo decía como así, pasto, 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 por todas partes, y él está aquí, y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y enseguida lo volvió a dar como medio paisa, pero ¿qué es esto? Pero me llamó mucho la atención que fue la iterativa en lo que leí, que era una fundación y una revista que quería incluir a todos ahí, y eso me gustó mucho. Incluso vi algunos artículos firmados por ti y por autores paisas, entonces yo dije, bueno, esto es una cosa, ¿qué mezclas esto tan de carnaval? Me gustó mucho, me gustó mucho, los felicito, y sí, me encanta eso de la inclusión, pues precisamente conversarte hace lo mismo, que debemos tener aquí, y hemos tenido incluso señoras como tu madre que solamente escriben en la casa y en la que nos visitan de memorias, y nos dejan así como contra el mundo impresionados con esa hermosura de, no necesitan saber, no escribe, porque se sabe, no tiene nada, entonces pues un rico progreso de la fundación de la revista. ¿Por qué dicen de ti que eres un poeta irreverente y enamorado? El que no esté enamorado, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? Entonces sí, entonces pues sí. Uno tiene que estar enamorado de todos los días y de todo el mundo, pues, porque lo... Pues enamorado o decepcionado, tiene que pasar de uno lugar a otro, pero no, pero enamorado. No es muy importante la decisión. No es una desgracia por los amores recibidos. No los amores recibidos, sino los amores recibidos. ¿Y de lo irreverente? No, yo no creo que seamos irreverentes. Este es un espacio, digamos, un mundo que deja muy poco lugar a ese tipo de diferencias, sino nunca he creído en la diferencia de nadie. En realidad no la creo, porque en realidad hacemos lo que se puede y tomar el camino que es necesario no creo que sea impedencia, sino una identidad. Nosotros necesitábamos hacer una revista, necesitábamos expresarnos, cómo ir al lugar, construir una nueva visión de lo que es la literatura para nosotros y para poder nosotros incluirnos, porque de lo contrario no íbamos a pasar del corrector de estilo. La segunda revista que sacamos fue el apoyo de la Revolución de Nariño, que era sobre el proyecto que se llama Se Busca de Escritores. La hicimos en una institución educativa de Nariño, de Pasto, más que el municipio de Yacolquer, Yacolquer significa Ciudad de las Tumbas. Allá fue como Santa Fe de Antioquia fue el número 19, Yacolquer fue el número de Pasto. En el segundo quedan las laderas de Volcán Galeras. Participaron 35 niños, pero convocamos 35 y al final fueron 50. Y a todos les publicamos, tres días de seminario que hicimos con ellos, les publicamos un testigo, así fuera su biografía, pero construido por ellos, con sus errores ortográficos y etc. Pero lo que nos importaba era precisamente la expresión que ellos estudiaban, no irnos al turismo, a quitarle, a ponerle comas y timbres. Eso es que lo ponen los especialistas que no quieren entender. Pero igual es necesario, no estoy diciendo que vamos a rompernos todas las ideas, todas esas cosas, sino que la idea es que quepan y que después se purifican. Y de los talleres artísticos que nos puedes contar. Todos los talleres que nosotros diseñamos en la formación, que son seis talleres, corresponden a la transversalidad que tiene que haber entre las literaturas y las demás artes. Consideramos, por ejemplo, el maestro Alfonso Zambrano del Pasto es uno de los mejores talladores para nosotros del mundo. Porque el mundo no es el mundo redondo, sino el mundo del mundo. El mundo nuestro. El mundo nuestro. El mundo nuestro. Entonces, el maestro Fosso Zambrano del día que fui al museo y encontré un Cristo que era un indígena. Muy lindo. Entonces, yo dije, si el maestro no pudo revelar, si no pudo hacer una revolución, él la está haciendo con un Cristo que no es el que nos enviaron, sino que es un Cristo indio. Entonces, es una expresión de verdad, y así son sus obras. Después nos encontramos con que el maestro haya sido una persona supremamente valiosa en todo su pensar. Por ejemplo, él decía, ¿por qué nosotros tenemos que salir a buscar modelos en Grecia, en Atenas, para hacer las cabrosas cuando los modelos están en la plaza de Mercado del Pasto, cuando están en los campesinos, cuando están en las fotografías de nuestras veredas, ¿cierto? Ahí están las temáticas, vamos a ver cómo buscar todas las corales. Y aparte el festival de Tenao. Por supuesto, entonces, expresarnos nosotros mismos. Y eso ha ido enriqueciendo un poco el carnaval, donde no solamente se hace la muestra estética y plástica, sino que además hay una profundidad de investigación de lo que somos nosotros. Y eso es como tradición. Y unidad entre los mestizos, ¿cierto? Que tiene que ver con la cultura indígena, los campesinos, los españoles que vinieron, los negros que también estaban ahí, por eso se llama carnaval de Neuro y Nancos. Pero sin embargo, hasta hace unos 15 años, los negros nunca aparecieron en el carnaval de Neuro y Nancos, para pintarse. Se aparecía, tenemos fumado y tenemos la costa, y se tocaba en pintarse. Y ahora es el otro muy increíble, ¿y por qué le pusimos esto? Obviamente, hay un poco de teoría sobre cuándo surgió el carnaval. Unos dicen que surgió en Bogotá, en el carnaval de la universidad. Otros dicen que fue la familia de Castañeda, que acá también era un tipo de Cinebra, que los colombianos, etc. Otros dicen que no, que eso fue alguien que un día salió y que le dio por pintarse para parecerse a los negros. Y entonces alguien siguiente tocaba pintarse blanco para parecerse a los blancos, etc. Pero todo eso es parte de nuestra cultura, de nuestra licencia, y nosotros lo queremos expresar, salvaguardar también poetas en carnaval, que es el evento que nosotros hacemos, trata de todas las estéticas y las artes. Por eso cuando tú me preguntas, ¿qué tienen que ver los artistas? Tienen que ver todo, porque es que los artistas son los que expresan esas ideas maravillosas, esos sueños que tenemos. Una pintura, el poema como tal, ¿cierto? La música, la música. Ahora que hay un revío de Nariño tan inmenso, que yo no sé por qué a alguien le pusieron a Ciudadanos en Música de Colombia, cuando en Nariño tenemos impresionante el sol que ha ido, por allá se da cuenta la cantidad de músicos que tenemos. Y para mostrar, podemos dar un ejemplo. Un colectivo coreográfico, uno, tiene 607 grandes, un colectivo, participan 10, 15 colectivos, y ese colectivo está formado, en su gran mayoría, por músicos. Entonces, tiene mucho que decirles, ¿cierto? Otra cosa que tenemos en otro año es que como es una ciudad que nunca florece a un asunto de la industrialización, nos tocó dedicarnos al arte. ¿Al arte y a la agricultura? La agricultura obviamente, ¿cierto? Pero como el ser no solamente es feliz y es la producción, sino también recreándose en los espacios. Para eso le llamamos las vacaciones más amplias. Si quieres los seis meses. Y tu participación en el festival alternativo de poesía. O sea, acá, ese es un paso que estamos dando, porque para allá vamos. Nosotros queremos construir acá un evento que tiene que ver. Yo casi soy un país a también. Yo no es de dónde nace, sino de dónde será, de dónde caminan y dónde está. Yo soy de este país, de esta es la numérica de Mosa. Entonces, ¿qué queremos proponerle? Y ahora estoy escuchándonos por ahí. Queremos proponer una antioquia que se llama poeta es en primavera. Por eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando los poetas no están en carnaval y están en medellín? Están en primavera. Vamos a estar ahí en primavera. Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos proponiendo, estamos vendiendo cartas, buscando gente, aliados. Ustedes son las primeras aliadas que vamos a tener. Y nos estamos invitando a una cosa que hemos armado que se llama la expedición poética a poetas en carnaval. Tienen que ir al carnaval, tienen que estar con nosotros, comer puy, comer habas, comer papas, etc. Ah, voy a decir una bella, disculpa. ¿Y que puedes hablar de tu peso? Ya estoy construyendo una casa allá para que nos encontremos en el mismo espacio. Sí, entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes conozcan nuestro evento, conozcan nuestras estéticas, conozcan nuestra gente, nuestro abladito, porque no lo vamos a perder en el abladito que teníamos. Así decimos nosotros. Ahí voy a contar el chiste que dice, nosotros tenemos el equipo de Pasto, que es el deportivo de Pasto, ¿no? Y una de las cosas dice, si ganamos, ganaremos. Si perdemos, perderemos, pero nunca perderemos en el lado que teníamos. Yo no soy poeta, soy un poquito más. más alejada que ustedes, de la realidad que ustedes viven y en su trabajo, pero le pedí en favor a Andrés que me mandara alguna información. Esto de Mirano, me parece, como yo soy más visual que palabra, estoy mirando una de las ediciones, en los relaciones que me mandó, que es súper colorida, es totalmente un carnaval, y si no es carnaval es primavera, pero era color por todas partes. Me pareció, me pareció hermosísima la edición, creo que fue la del 2012, la creyente en la... hermosa, hermosa, me transportó como a esas artesanías, esos pobrecitos que tienen para mí, me pareció hermosísima, pues por lo que les digo que para mí en primera instancia era más visual que leer, cuando me fui adentro de la parte de la información, es cuando más me llamó la atención lo que les conté de que, pues, era un llamado a incluirnos, a todos los que queremos expresar algo de una manera que no fuera necesariamente muy intelectual. Entonces, pues, me encanta saber que la fundación y que la revista están abiertas a todos nosotros que estamos en otras partes, y pues, también leí algunas poesías buscando en el muro al investigando, 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 y sí me pareció algo, a ver, no irreverente, pero más bien, ¿cómo sería la palabra? Como revés, 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 sí, pero muy sutil, como revés, 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 revés. Pero esa es la revolución, ¿la siente en él? De ahora que viene dando pasos fuertes, haciendo transformación y dando puesto a la poesía donde no le han impuesto. No, y que viene en un trabajo arduo, como la mayoría de nosotros, y que, sin embargo, está luchando por su pueblo, por su ciudad, por su arte, y está incluyendo a los otros, inclusive a los que nos desprecian y nos incluyen. Por supuesto, a todos, es que incluso a mí me parece complicado que nosotros invitemos a los intelectuales de paz que no vayan. Sí, mira, si no vayan a los eventos que armamos, porque les parece que si no está William Ospina hablábamos, eso no tiene nada que ver, es más, nosotros, cuando preguntan a mí, ¿a quién van a traerles? Y nosotros no traemos a nadie, y nosotros es a buscarlos, porque es que aquí está mucha gente. Nosotros para que necesitamos que William Ospina nos repita lo que se da hasta cuando lo que ya saben. Nosotros editamos, y lo mismo pasa aquí con el festival, no es una crítica negativa al festival internacional de poesía. No le vas a dar, no le vas a dar cuarto a nuestro director. No le voy a dar, no le voy a dar, no le voy a dar, o sea, no le vamos a dar. Nuestro director, ya, no, 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 no. Hay tan pocas cosas, hay tan pocas cosas que lo que pasa, que lo que se haga, está bien hacer. Lo que hay que hacer es juntarnos para construir más y construir alternativas a lo que ya hagan. Claro, pues, la educación que me están dando con respecto a eso del festival, de dar un paso y de la reunión y de congregar a gente que escriba de cualquier forma, me parece lindísimo y me recuerda un caso muy parecido a la pintura, que uno ve gente que pinta hermoso por los colores básicos, que hace cosas básicas, pero que va entrando en ese error, digamos así, sin criticar por la técnica y después de querer aprender a desaprender. Y van perdiendo ese sello tan bonito de que son niños y cuentan así porque les da la gana, o por lo que sea, por lo que les nace. Y empiezan a incluir técnicas y cosas y lo mismo pasa en la escritura. Yo, por ejemplo, le digo a Débora, Débora es una escritura muy natural. Ella escribe como piensa, ¿cierto? Entonces yo no me imagino, por ejemplo, a Débora estudiando métrica, pro, no sé qué, sin desconocer qué es muy importante, ¿cierto? Pero ahora a quiénes la sigan y a quiénes, por algún misterio de no sé qué, su carisma o lo que hacen o lo que sea, les permite escribir como quieran y a la gente les gusta. Entonces ese detalle me parece bien bonito que ustedes quieran conservar ese ser autóctono, ese ser natural, ese ser definitivo, digamos así. Autor por naturaleza de lo que vive, me parece excelente. Lo que quisiera agregar sobre eso es que todos tenemos la posibilidad de escribir, de manifestar, manifestarlos y expresarlos. Y precisamente eso se da en un contexto como este país donde hemos vivido una mentira durante muchos años a través de los medios que nos comunican las cosas. Nosotros acá vivimos una especie de obliudación por lo que dos canales de televisión nos dicen y lo demás parece que no existiera. Por ejemplo, nosotros los pastos no existimos para esos dos canales. Entonces nosotros nos han hecho novenas. De nosotros nos sacan nuestra música. De nosotros somos totalmente excluidos de este país. Pero nosotros también somos muy ricos. Por eso yo le decía a Pasol que somos muy poquitos. Solo somos 500.000 pastusos. Y de esos 500.000 solamente somos 250.000 hombres. 150.000 casados. ¿Qué te quiere decir? Si te vas para allá. Entonces yo lo que quería concluir es una cosa. Estamos acostumbrados, no solamente los pastudos, sino todos, a haber sido excluidos en la expresión de Colombia. Porque aquí no nos permitieron hablar y no nos han permitido hablar. Nos han cerrado los canales, las emisoras son costosas. Aquí hay una emisora maravillosa que se llamaba Tainers. Y la quitaron y pusieron medio de reggaetón. Entonces cuando eso pasa, aquí hay canales de expresión por todas partes. Y no es una reventía, sino una necesidad. Claro que a unos piensan que ese es reventa y entonces hay que matarlo. Porque no les gusta a la gente que siente. Entonces uno, por otra vez yo decía, con el Festival Internacional de Poesía de Medellín, nosotros no vamos a competir. Sino que él, ese festival maravilloso, de él hemos aprendido muchísimos. Y nos abrió la posibilidad de pensar que la poesía existe. Porque hay gente que no sabe que es la poesía. Y se disfruta acá, que se vienen y son cosas maravillosas. La gente no conoce a un escritor de viva, así, de cuerpo presente. Sí. No conoce a mi bebé, y usted escribe. Usted sí. Exacto. No, usted sí. Parece que son como todos los cuentos que aparecieron ahí, pero es quien sabe, es una especie de fantasma. Lleven a hacer eso tocado. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos dos proyectos de extensión, uno que se llama un alivio, se llama hojas de la tarde de palabras al viento. Ahora es para la paz. Antes era para la ciudad. Pero como ahora estaba en la memoria de la paz, entonces ellos, toca matrizarlo así, no hay problema. Todo es para la paz. Y el otro es, se busca en el primer estado de la paz. ¿Cuál es la idea de eso? De que los jóvenes entren en contacto, normalmente, con eso que sienten, que lo puedan de aprender a expresar, que se vean reflejados en una revista como esta, que se vean en un blog, ¿sí? Pero que además tengan la posibilidad de conectarse con esos institutos que están ahí vivos. Es articularnos. Es articularnos. Yo quiero hacer una paréntesis que me parece muy bonito lo que hacen ustedes en conversar, porque realmente es convocar a otros distintos de distintas temáticas. Entonces está el que tiene mucho recorrido, el que tiene poquito, el que canta, el que compone, pero a la vez también escribe. Y eso es muy bonito, porque yo que tengo la oportunidad de ir a varios oír, y también como invitada, es muy bonito uno de estar en una mesa con gente tan diversa, pero también está ahí en la audiencia y oyendo gente tan diversa, dándoles a ustedes la oportunidad de mostrar su trabajo, de mostrar su obra. Y eso es muy bonito. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es maravilloso y ojalá si lo sigan haciendo y no decaigan. Bueno, muchísimas gracias. Ahora que hablabas de estos espacios que nos brindan, le damos de nuevo las gracias al Círculo de Periodistas de Antioquia, que fue quien nos abrió este espacio a través de nuestro director, de la emisora, Marita, que te cuento, Andrea y Andrés, que sacrifica, porque él también es poeta, también escribe, y sacrifica todo su tiempo y todas sus cosas por estar aquí, manejando la emisora, cubriendo los eventos, nos acompaña, yo creo que en todos. En todos, tenemos cubrimiento. Entonces, te damos de corazón nuestro agradecimiento, querido director Adorani, Marita Sánchez. Querido director Adorani. Ah, bueno, para que sepa. ¿Cómo les parecen las sorpresas que nota este espacio? En el anterior conversante, llegó un poeta de Barranquilla, que quería presentar su libro en Medellín, y quiero que me conozcan en Medellín, y me tomó el bus y se vino para Medellín. Había hablado con la biblioteca pública pilota, había leído en qué sitio fuera. Y le damos también los agradecimientos a todos nuestros oyentes, porque ya tenemos fieles oyentes, ya tenemos fieles oyentes, y a nivel internacional, entonces le damos nuestros agradecimientos a todos los que nos escuchan, y Dora, cuéntanos entonces, ya que tenemos la oportunidad de tenerte, cuáles son tus proyectos, de tenerte, que ya pronto te perderemos de nuevo. Sí, ya, ya, es que el fin de semana me voy otra vez para Estados Unidos, pero hoy es una oportunidad. Señor director, ya me estabas llamando la atención. Señor director, aquí, se extraña de una manera. Sí, pero no, sí, eso nos ha servido de cierta manera para tener la oportunidad también de traer cosas de otra parte, expandir este espacio, como lo hacen, por ejemplo, ustedes en su revista o en su fundación, para que personas de, incluso, de compatriotas nuestros afuera, puedan compartir con nosotros este espacio. Porque, como dijo Dora, es un privilegio, y fue difícil tener este espacio, y fue totalmente que una maravilla para nosotros, no nos lo soñamos nunca. Sí, porque realmente es muy difícil para la cultura encontrar espacios como este. Hemos ido ganando, hemos ido ganando espacio y ganando reconocimiento, además de audiencia, que es lo más importante para nosotros, y no solo entre nuestros compañeros de arte, como pintores, escultores, cuentas, y esas cosas, sino entre gente normal que se maravilla al poder escuchar un ratico de, como le digo a Dora, que volvemos a estar aquí en la sala de la casa, pero sobre cultura y se enteran de cosas, van eventos que nosotros promocionamos aquí y que ellos no tenían ni idea que existían. Entonces pasan las cosas que contaba Ángela, salen esos poetas de la casa que tienen su cuadernito así enrolladito, o los pintores que hacen unas cosas que uno dice, pero ¿dónde está esta persona con esta maravilla de obras? Y la parte internacional nos ha servido para hacer corresponsabilidades por fuera, ya hemos hecho entrevistas desde Nueva York, tenemos ahora también otra amiga más escritora desde Perú, y el proyecto ahora que me voy es, tengo algunos libros de escritores que quiero que creen en la Universidad de Texas, entonces vamos a hacer la entrega oficial de esos libros, en dos universidades. Los invito a los escritores, para que aprovechen a la co-directora que va para Nueva York, para que, sí, sobre todo en Texas hay una población hispana muy grande, entonces en las bibliotecas siempre hay una sección de libros en español grande, y generalmente la gente habla los dos idiomas, entonces uno se encuentra con que están abiertos a esos regalos, con una maravilla que los asombra, porque pues, por ejemplo, yo voy también a una ciudad pequeña que se llama Wachita Falls, que tiene una universidad y que tiene varios secundarios, como cualquier ciudad de Estados Unidos, pero me he encontrado con eso, con muchos mexicanos, muchos colombianos, que visitan con frecuencia la sala de lectura de la universidad, entonces vamos a hacer de conversar, conversar, te hará una donación a esas dos universidades, de libros de escritores muy de la casa, que se han acercado a nosotros para tener su obra en los lados. Eso viene de un encuentro que tuvimos en la Feria Internacional del Libro de West Palm Beach, y esa es la idea de llevar a nuestros escritores, llevamos un colectivo de escritores, y eso se lo están viendo también, hemos unido a los nuevos escritores, como a ustedes, que también van a empezar a hacer esta cadena. Y eso hace muchas sueldas. También hablando de la parte internacional, tenemos una alianza muy querida, no es en Venezuela, o en Venezuela, que vive en Miami, pero está de su parte en Miami constantemente, por la que también proyectamos hacer una exposición de arte, muy bien importante, una unión entre Colombia y Venezuela, en la Casa de la Cultura de Educado. Tenemos otro proyecto para agosto, con una artista plástica bogotana, que ha sido oyente nuestra, que debe estar por ahí cercana, que se llama Elie Cabrera, con un tema muy lindo, que ya hemos hablado aquí, y ella vive en Colombia, pero tenemos unos proyectos fabulosos internacionales, esta mañana hablamos, y creo que también conversar, te irá otra vez al Reino, esta vez a la Catedral de Lima, para cubrir una exposición, donde yo voy a participar, y vamos a hacer varios cubrimientos desde Lima. En Ecuador tenemos otro plan para octubre, entonces la gente está creciendo. Ella se va, pero trabaja. Ella se va, pero trabaja. Se nos está creciendo en Ecuador, vamos a ir a una ciudad que se llama Ibarra, y el día la vamos a hacer conversar en octubre. Entonces que se preparen nuestros oyentes, ay, en Ecuador, y te vamos a pasar a pasar. Ah, mira, mira. Ya, ya, para. Lo que vamos a hacer es acabar con la Fundación El Polines, y nos vamos a pasar a conversar. Bueno, feche. Ese plan ya está muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no terminé con nada. Unamos, unamos, unamos. Agamos esa danza de donde nos estamos conversando. Dice el poeta francés Estefan McCartney que la literatura es darle sentido más puro a la palabra de la tribu. Que se quiere, entonces, se une tanto a nuestra conversación de hoy. Tenemos desde Bolivia a Ana Camacho Durán Montero, Santa Cruz de la Sierra. Bienvenida. Ana, te mando un abrazo. Soy Débora Dante. Ya he tenido la oportunidad de hablar contigo un poquito. Aquí también vamos a tener después que nos conectemos por Skype. Ella es una escritora de literatura infantil. Es un personaje muy agradable, muy inteligente, y tiene proyectado también venir a conversar. Ya es el cuarto maravilloso. Soy Ecuador. Un saludo también porque mi sueño es ir a Bolivia. Ajá, que ver. Salzar de Bolivia. Se va a hacer una felicidad completa. Completa. Bueno, eso también tiene de particular algo y es que nosotros donamos amigos. Aquí no nos importa si se hacen amigos. Aquí lo importante es que le manden la invitación. Yo le digo, manden la invitación que vean la conexión, lo aceptan. Porque ese es un intercambio cultural. Y si tienen alzuntas a la Bolivia. 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 ¿Alzuntas a la Bolivia? En este momento no. Pero lo puedo armar. No, ya va, Andrés, Andrés ya lo tiene. La invitación poética a Bolivia. Creo que América del Sur no nos va a alcanzar el otro año. América Latina, América del Sur. Pues lo invitamos a Poetas en Carnaval que se viene un ratico a mirar un poquito de lo que queremos. Y de aquí lo vamos a parar. Y de aquí lo vamos a parar. Bueno, eso te iba a preguntar también, Andrés. Ese Poetas en Carnaval, el de Paso, por lo que tú dijiste del Carnaval de ustedes, lo podemos descentralizar como es conversar. Por ejemplo, ya hicimos uno, que se descentralizó y lo hizo Alina Ramos Velasco en México, en Colima. Ella hizo el Poetas en Carnaval en México. Lo hizo Alina Ferreros, reunió a los amigos, etc., etc. Les incluyó ese impronto del Poetas en Carnaval que nosotros tenemos. Por eso, Poetas en Primavera es otro hermanito de Poetas en Carnaval, Poetas en Carnaval en Colima es otro hermanito y la idea es esa, ¿no? No tanto porque nos reconocen el evento de nosotros, sino porque la gente se anime a construir espacios para los demás compañeros de nosotros. Es igual como lo que estamos haciendo Débora con Palabras Urgentes de Poesía, donde lo creó un monista Patricia Osa Gravinar y ha nacido en varias ciudades de Colombia, pero también hemos estado internacionalmente. Son espacios que la ciudad necesita y que se ha venido expandiendo. Así que Débora, cuéntanos el próximo que vamos a tener. Bueno, nuestras próximas lecturas urgentes... ¿Te invito públicamente o te invito? Una vez. Bueno, entonces vamos a estar el 27 de... 28 de julio en Bellas Artes a las 6 y 30 de la tarde. Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. En Bellas Artes, Palacio Bellas Artes, nuestras lecturas urgentes. Ya Andrés nos aceptó públicamente también que va a estar con nosotros. Va a ser un colectivo. Ya perdimos hasta la moción del fiebre. Pero linda, con una nómina excelente, poetas, voces variadas, jóvenes. Es una mezcla así total, donde lo único que tenemos es el encanto y la fuerza de la palabra. Eso que se contiene como en la semilla, como en la fuerza de lo que somos, la esencia. Quiero agregar una cosa. Yo estoy en una de esas y lo bonito también es la gente que llega a oírlas. Porque ya tienen una gente que va muy especial. Muy sensible. Que siempre oye nuestra subitoria con una gente hermosa. Entonces es un espacio muy bonito. Perfecto. Y estaremos en una lectura bastante urgente. Ya después te mando internamente todo lo que... Pero él también nos tiene que mandar... Y por eso es lo que necesitamos de la parte de... Y para los que no escribimos, que invitamos urgente. Y por qué no lo hacen en Ecuador y por qué no lo hacen en Ecuador. Para los que quieran ir, hay un curso de año. Ay, por eso. Ya le dimos a Ana, que ya tiene un invitado especial. Yo creo que el primero que va a ir es Andrés Caicedo. Pero Ana... Pero las conquistemos de las... ¿Cómo llamo? De las vacaciones urgentes. Esas vacaciones urgentes. Esas vacaciones urgentes. Tienes escondidas para poder ir y para poder ir. Qué rico. Pero no es un sueño, Ana. No te estamos domeando. El pensado de vosotros con conversarte y con lecturas urgentes es a nivel mundial. Nosotros pensamos eso a todos los niveles. Débora, pero podemos hacer con ella la alianza para que sea ella la encargada de hacerlo. Y nosotros le daríamos las pautas y empezamos a tener un auditorio en Bolivia. Yo creo que así lo podemos hacer y después tendrá la seguridad, Ana, que llegaremos a visitar. Exacto. Ya después presentamos todos. Bueno, le están pactando. Tienes tres minutos para que entre el periodista Gustavo Álvarez García Sábal. Pero mientras tanto yo quería preguntarte, o preguntarte, no, yo quiero decirte un poema. Entraré. ¿A lo que vinimos ahora? A lo que vinimos. No, acá lo tengo. El icono para hacer un universo. Bueno, estamos en el 2001. Eso fue el factor, para hacer un universo. Habíamos nacido para acariciar la luna y jugar en las tardes con el mar. Direccionar los vientos y ponerle nombre a las flores. Tocar con los labios la noche y romar con la risa en silencio. Habíamos nacido desnudos, diáforos y pequeños, locos y serenos. Habíamos nacido para querernos, abrazarnos y dejar una buena huella en el universo. No para que el llanto partiera en el desierto, no para la náusea, no para la guerra. Para hacer un universo, qué hermosura, me encantó. Ese es el que inicia el libro de los instantes fallidos y verán otros instantes que no serán tan fáciles. Ya lo es posible. Entonces, hacemos una pausa. Nuestros oyentes, no desesperen por nosotros. Ya volvemos. Yo diría que sí se desesperen por nosotros. Gracias. Gracias.